Ahora hasta Puno, donde el puente binacional Huancasaya, que une el Perú con Bolivia, ha sido destruido por temor a la COVID-19. Según algunos moradores de esta zona, la destrucción fue hecha por ciudadanos bolivianos, que se enteraron que un grupo de seis policías peruanos de la comisaría de Cojata habían sido diagnosticados con la COVID-19. En esta zona fronteriza, cada jueves se concentran al menos 2.000 personas, entre peruanos y bolivianos, para intercambio comercial de productos de primera necesidad. Sin embargo, tras este hecho, evidentemente no se va a producir, y desde el inicio de la pandemia, además, el puente se cerró de manera preventiva. Ahora ha sido destruido y la infraestructura está, como ustedes lo están viendo en imágenes. Regresamos al...